¿Cuántas veces he intentado derrotar el miedo que separa tu cuarto con el mío? Y ponerle fin a esta comedia de miradas, roces y suspiros Hay tantas aguas para combatir el fuego Preguntarás qué es lo que espero, pero mucho cuidado Ay, 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 mucho cuidado No tentemos a la suerte, él también es hábil como un gato Y no sé qué ocurriría si el pastor encuentra a un lobo en su rebaño Siento tu cuerpo y saboreo lo prohibido Pero también en su mirada, ay, mira, leo el peligro Ay, 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 leo el peligro Mejor dejar las cosas como están No vaya a ser que el fuego salga mal Mejor dejar las cosas como están No vaya a ser que el fuego salga mal Somos acróbatas al filo del abismo O paso en falso y pasaremos directamente al olvido Ay, 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 al olvido Cuántas veces he intentado desviar el curso de los ríos Cuando tú estás conmigo Y decirle adiós a la conciencia Y contar tus pasos con los míos Siento tu cuerpo y saboreo lo prohibido Pero también en su mirada, ay, mira, leo el peligro Ay, 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 leo el peligro Mejor dejar las cosas como están No vaya a ser que el fuego salga mal Mejor dejar las cosas como están No vaya a ser que el fuego salga mal Somos acróbatas al filo del abismo O paso en falso y pasaremos directamente al olvido Ay, 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 al olvido Mejor dejar las cosas como están No vaya a ser que el fuego salga mal No vaya a ser que el fuego salga mal No vaya a ser que el fuego salga mal No vaya a ser que el fuego salga mal No vaya a ser que el fuego salga mal